Este telepente es para gozar, levante sus pulos sucios y juegues a bailar. Este telepente, nada lo que tiene, solo es entre ti. Este telepente es para gozar, levante sus pulos sucios y juegues a bailar. Señorame, 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 señorame. Y se le abre la mente, el ser traído, este me depende para los amigos. ¡Uy, no! Que haces ahí parado, con cara de mudo, chúpanlo en mano. ¡Mejor tómate este! Te hemos traído, este me depende, si andas deprimido. Si te mandaste a gritar, llorando tu brazo y salando cabrón,a boca o puta. TELE, PELE, PELE, TELE, PELE, TELE, PELE, TELE, PELE, 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 PELE. TELE, PELE, 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 PELE. La abuela y venga, la abuela y venga. Te lo voy a meter, es para gozar. Me van tener su juzgo, una sorquilla, la boca y se abarra. ¡Gracias!